Noticias del fútbol ecuatoriano, Ponte 11 El jugador haitiano Ricardo Adé no estará con Liga para la Copa Sudamericana porque tendrá que disputar un partido con su selección en la Copa Oro Golo Kanté de Francia sale del Chelsea, sale de los Blues y libera el espacio para que llegue oficialmente Moisés Caicedo Cada vez se hace más inminente su llegada al Chelsea Arcos Caicedo estalla contra los dirigentes de Melec diciendo que desde el principio lo trataron mal que lo querían sacar y lo terminaron logrando Sencillamente Ter Otro interesado en Miguel Parrales ya no es solo Liga Ahora se le suma el bombillo que tiene recordemos a Cabezas y al Cubangulo pero tienen un delantero más El jugador Fidel Martínez no continuará en Barcelona Sale, termina su ciclo completamente y la verdad este segundo ciclo o tercer ciclo que creo que ya es fue terrible Suscribite para hacer de Lonsen Estudia Teología Pastoral y obtén tu título de tercer nivel acreditado por la Cenecit Noticias del fútbol ecuatoriano, Ponte 11 El jugador haitiano Ricardo Adé no estará con Liga para la Copa Sudamericana porque tendrá que disputar un partido con su selección en la Copa Oro Gol Ocanté de Francia sale del Chelsea, sale de los Blues y libera el espacio para que llegue oficialmente Moisés Caicedo Cada vez se hace más inminente su llegada al Chelsea Arcos Caicedo estalla contra los dirigentes de Melec diciendo que desde el principio lo trataron mal que lo querían sacar y lo terminaron logrando Sencillamente Ter Otro interesado en Miguel Parrales ya no es solo Liga Ahora se le suma el bombillo que tiene recordemos a Cabezas y al Cubangulo pero tienen un delantero más El jugador Fidel Martínez no continuará en Barcelona, sale, termina su ciclo completamente y la verdad este segundo ciclo o tercer ciclo que creo que ya es fue terrible Suscribite para ser de Lonsen Estudia Teología Pastoral y obtén tu título de tercer nivel acreditado por la Cenecit